Música Durante la semana pasada en la ciudad de Juan Bosch ocurrió una situación de confrontación de los haitianos que estaban en una construcción y que fue la Dirección General de Migración a hacer un operativo, pues atacaron con piedras y hubo un momento, un altercado muy complejo que de hecho se lanzó bomba lacrimógena y todo esto detonó a que al día siguiente la Dirección General de Migración fuera a la ciudad de Juan Bosch precisamente hacer operativos para detener a los migrantes ilegales o en condición irregular viviendo en Ciudad Juan Bosch Luego de todo este proceso han pasado algunas cosas, de hecho hubo una marcha durante el fin de semana de unas personas que fueron e intentaron sacar a los haitianos o a los que entienden que eran haitianos porque también hay personas de test negra, todo el negro que estaba ahí asumen que son haitianos e intentaron sacarlo y de hecho había unos residentes o unos ciudadanos norteamericanos que fueron víctimas de esa situación. Compartiendo con ustedes también un video que ha circulado a las redes donde agentes de la Dirección General de Migración pues están trepando de hecho en las casas y en los apartamentos para sacar a los migrantes que ellos entienden que están de manera irregular en la ciudad de Juan Bosch. Esto ha circulado, también hay imágenes de los distintos operativos pues hemos visto declaraciones hasta del director de inmigración diciendo que la ciudad de Juan Bosch va a poner una oficina de la Dirección General de Migración y en Ciudad Juan Bosch señores hay dos particularidades. Una, hay una cantidad de haitianos residiendo en Ciudad Juan Bosch pero no están residiendo de manera ilegal o de manera irregular sino son haitianos que viven en estos apartamentos que están legalmente en la República Dominicana que están desempeñando trabajos, otros que están estudiando en República Dominicana pero que han sido víctimas de esas redadas o estos operativos de la Dirección General de Migración. De hecho en el día de ayer también circulaba el video, no el video, la fotografía y la declaración que hacía Rudy Joseph que es uno de los activistas de los derechos de los migrantes haitianos en República Dominicana que él decidió darle seguimiento a agentes de la Dirección General de Migración porque precisamente había recibido reportes de que se estaban cometiendo actos de, ay perdón, fue un falso amigo se estaban cometiendo actos de arbitrariedades en la detención de los migrantes que de hecho él dice que cuando lo montaron en el vehículo porque le quitaron su teléfono celular con el cual estaba grabando, le borraron las imágenes que tenía ahí y lo montaron en el camión de la Dirección General de Migración y ahí se encontró con otros haitianos que estaban residiendo con documentación legal en República Dominicana que eran parte y fueron detenidos por agentes de la Dirección General de Migración. También se ha hablado de casos de dominicanos que tienen test negra y que se califican como haitianos que han sido detenidos por la Dirección General de Migración. Es decir, hay una situación bien compleja en Ciudad Juan Bosch que hay unos excesos de ambos lados. Uno, por ningún medio podemos decir o podemos apoyar el ataque que fueron víctimas los agentes de la Dirección General de Migración cuando fueron a cumplir su labor en ese sentido. O sea, no es algo que se va a aplaudir ni se va a saludar bajo ninguna circunstancia. Pero también la Dirección General de Migración ha incurrido de manera desproporcional en cometer arbitrariedades y atropellos ante una población que está residiendo legalmente en Ciudad Juan Bosch. Tenemos también un video donde se ve, porque en Ciudad Juan Bosch se está trabajando, también está esta otra realidad, que hay migrantes haitianos trabajando en Ciudad Juan Bosch para las constructoras que están edificando esos apartamentos en Ciudad Juan Bosch, que son migrantes que están contratados de manera irregular o que están ilegales en República Dominicana, pero las constructoras que están ahí fueron las que los llevaron y están trabajando con ellos. Y no he visto, y eso es muy lamentable, no he visto que haya una reacción de la Dirección General de Migración en torno a esos empleadores que tienen a esos haitianos trabajando ahí de manera irregular y que saben que esa mano de obra, esa mano de obra barata que a ellos les conviene y que lo han tenido ahí. Sin embargo, en medio de este proceso no hemos escuchado y no hemos visto ninguna sanción y no hemos visto ninguna actuación por parte de la Dirección General de Migración o de las autoridades competentes con relación a esos empleadores que tienen a los migrantes laborando de manera irregular en la Ciudad Juan Bosch. Tenemos un video donde se ve parte de la persecución que estaban llevando a cabo también agentes de migración en una de las áreas de construcción en Ciudad Juan Bosch. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por la ventana? Por la ventana que bajen Cuidado Bueno, esto básicamente es parte de los videos que nos han llegado a nosotros, de estos operativos o estas acciones que están llevando a cabo agentes de la Dirección General de Migración en Ciudad Juan Bosch. Y para ampliar un poquito más sobre este tema, vamos a conversar con Edwin Parizón, quien es el presidente de la Fundación Sile en República Dominicana y también es un ex diplomático haitiano, residente ya en el país desde hace muchísimo tiempo y que todos lo conocemos. Edwin, buenos días y gracias por aceptar conversar. Buenos días, hola y a todo el equipo que canta usted. Que te acompaña, así que como a la radio, audiencia y la gente que nos escucha por Internet, un placer. Edwin, me confirmas, ¿estás en Ciudad Juan Bosch actualmente o estabas haciendo un recorrido en la mañana de hoy? Por favor, háblanos un poquito. Sí, efectivamente estamos en Ciudad Juan Bosch en el marco de una comisión para levantar algunas informaciones, porque la Fundación habíamos convocado una reunión antes de ayer, a la cual participaron unas 45 personas, tanto residentes de Ciudad Juan Bosch como también dirigentes comunitarios y algunos profesionales dominicanos. De esa reunión surgió un pequeño plan de trabajo que comienza hoy con esa visita que estamos haciendo en Ciudad Juan Bosch para entender mejor la situación, primero, qué pasó ese día 18 de mayo y todo lo que vino después. Para poder producir un informe sobre esta situación tan lamentable que la comunidad de Higiene está viviendo desde el 18 de mayo pasado. De momento, en esos levantamientos ya previos, esas informaciones que ustedes han obtenido, ¿qué es lo que han recabado? ¿Qué le dicen que ocurrió en Ciudad Juan Bosch? ¿Y por qué se dio el incidente con los agentes de la Dirección de Migración? Hasta ahora no hay una versión totalmente clara, porque queremos justamente hacer comparación entre lo que estamos recibiendo como información de parte de la gente o de la comunidad, de parte de algunos trabajadores y cuál es la versión oficial de la compañía Pisonó. Porque estamos en el residencial que se llama Sembrador 3, que está siendo construido, desarrollado por la compañía Pisonó. Y es ahí donde se dio el incidente. Cuando fuimos a la oficina que los representa, nos refirieron a la oficina principal que está en el centro de la ciudad, en la Luperón, está en la avenida Luperón. Pues vamos a proceder a ir a la oficina principal para que puedan dar su versión de los hechos. O sea, es importante escuchar lo que pueda decir la compañía sobre los incidentes. Ya como sabemos, hubo una situación grave, grave en el sentido de que los agentes de migración que representan la autoridad en materia de migración no vinieron y fueron perseguidos a piedra, lo cual es totalmente inaceptable, totalmente condenable. Pero al otro día de los hechos habíamos recomendado que se haga una investigación para saber qué provocó esta reacción de parte de los compañeros trabajadores eitianos. Y todavía no tenemos una información totalmente acabada. Hay versiones que hablan de que había una deuda con ellos, hay versiones que dicen que el responsable de la obra aparentemente llamó a migración por un mercado laboral. Entonces no hay nada totalmente claro con relación a lo que pasó. Y la comisión que está junto con usted ahora mismo, ¿no fueron recibidos por los representantes de la constructura Bisonó en Ciudad Juan Bosch? ¿Es lo que nos acaba de decir? Nos dijeron, nos remitieron a la oficina central. Es decir, que no pudieron darnos ninguna declaración. Nos dijeron que tenemos que ir a la oficina central de la empresa que está en la avenida de Perón. Lo cual lo vamos a hacer, vamos a llamar por teléfono para coordinar una cita porque necesitamos escuchar su versión para poder integrarlo en el informe que estamos preparando. Con relación a las autoridades locales, Edwin, ¿qué tipo de información han podido documentar ustedes? Porque hemos visto que luego de esa actividad se han hecho varias redadas o operativos en Ciudad Juan Bosch donde se habla que de hecho han ingresado a residencias de los haitianos o personas que entienden que son haitianas de las cuales los han sacado y han llevado para fines ya sea de deportación o depuración. Sí, esta información fue confirmada por varios de los presidentes con quienes hemos hablado. Pues han confirmado que ha habido operativos de la Dirección General de Migración desde el jueves después de los incidentes. Y en estos operativos han detenido de manera indiscriminada a las personas y han provocado violaciones del domicilio en algunos casos. Esto ya ha sido una información muy difundida. Hemos visto ese video donde agentes de la Dirección General de Migración están trepando un talcón para entrar en un apartamento. Es algo realmente nunca visto, nunca visto. Lo cual pudiera también crear una situación lamentable porque quien está dentro del apartamento, pues, sabiendo que la autoridad no puede actuar así, pudiera pensar que son personas que usan de manera irregular y que podrían ser ladrones, podrían ser cualquier otra persona que no sea la autoridad, porque la autoridad no puede actuar de esa manera. Y nos imaginamos si esa persona, pues, quisiera, hubiese querido defenderse porque pudiera confundirse, confundir a esos agentes con... Con algún ladrón o desaprensivo. Pero... Son situaciones totalmente irregulares que se han dado y que son muy lamentables. Edwin, ya para concluir, no tenemos mucho tiempo. ¿Cuántas... Tienen un levantamiento de cuántas personas viven, cuántos haitianos hay en Ciudad Juan Bosch y si la gran mayoría están básicamente trabajando o si hay una buena cantidad residiendo allá? No, no hay un censo específico sobre los compatriotas haitianos, pero sí había un censo y el último que se hizo fue en el 2020. En el 2020, en ese momento se había visto que hay algunos haitianos como otros extranjeros, pero ahora bien hay una asociación de residentes haitianos y esa asociación por ahora cuenta solamente con 150 miembros, aunque no todos los haitianos que viven en Ciudad Juan Bosch son miembros de la asociación. Pero es bueno que los compatriotas buscan organizarse para poder crear un espacio de interlocución con las autoridades. Ustedes, la comisión que está allá ahora mismo, están haciendo este enlace entre las autoridades, la empresa, los residentes, ¿cuál es la finalidad de esa visita? El objetivo primero es, yo diría, completar informaciones, confirmar algunos datos estando ya en el lugar y viendo también el escenario donde estuvieron los incidentes y luego, pues con esa información preparar, redactar un informe que pensamos va a estar listo para el viernes en la tarde y compartir ese informe con las autoridades para justamente hacer las recomendaciones que pueden mejorar la convivencia entre haitianos y dominicanos, pueden contribuir también a manejar esas situaciones conflictuales que pueden darse. Edwin, muchísimas gracias de verdad por conversar con nosotros respecto a ese tema, esperamos que sí haya una solución y que no se presenten estas situaciones que no son buenas para ninguna de las partes, ni para los haitianos, pero tampoco para las autoridades dominicanas que son las responsables de mantener el orden y que esto no está en discusión bajo ninguna circunstancia. Gracias de verdad por conversar con nosotros. A ustedes, amigos, gracias de verdad por estar con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Ya por el día de hoy hemos concluido con esta jornada y no nos queda más que decirle hasta una próxima edición y lo vamos a dejar con una parte final del video de Emma en ese momento, en el año 2018, cuando estaba protestando en contra de las armas en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! The time that I came out here, it has been 6 minutes and 20 seconds. The shooter has ceased shooting and will soon abandon his rifle. Blend in with the students as they escape and walk free for an hour before a rest. Fight for your lives before it's someone else's job. Fight for your lives before it's someone else's job. American The You Are Aана Gracias por ver el video.